Vamos a ver cómo se presenta un paciente con abuso de esteroides androgénicos, ya sea un paciente hombre o un paciente mujer. Vamos a empezar con un paciente que es hombre. Entonces es un paciente que se está poniendo andrógenos de manera exógena, o sea, principalmente lo que se inyecta es testosterona. Entonces se está poniendo testosterona. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hace la testosterona? Una de las cosas es aumento de la masa muscular, y por eso lo usan, porque quieren aumentar su masa muscular. Entonces generalmente son atletas, adolescentes y así, como de 17, 20, 30 años más o menos, que están consumiendo los andrógenos. Entonces esto también es un aumento de la masa de los glóbulos rojos, o sea, aumenta la proliferación de los glóbulos rojos. Y si aumentan los glóbulos rojos, ¿cómo va a estar el hematocrito? O sea, el hematocrito es el volumen que es de glóbulos rojos, va a estar aumentado. Entonces, aumento de hematocrito, que generalmente es como entre 36 y 55%, más o menos. Y si hay aumento de glóbulos rojos, los glóbulos rojos contienen la hemoglobina. Entonces va a haber aumento de la concentración de la hemoglobina. Lo normal de hemoglobina es como de 12 a 16 o menor a 20, más o menos, de hemoglobina, gramos por decilitro. Entonces la hemoglobina va a estar aumentada por el aumento de los glóbulos rojos. Ahora, el paciente, pues como se está poniendo testosterona, pues va a tener aumento de los niveles de la testosterona. Pero vamos a ver cómo está el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Entonces aquí tenemos al hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta llega a la adenipófisis. Y en la adenipófisis tenemos receptores para la hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces la hormona liberadora de la gonadotropina se une a sus receptores. Entonces esto estimula a la adenipófisis a que produzca la FSH y la LH, que son liberadas aquí, a la sangre, y llegan a todos los órganos, pero en donde surten efecto es en los testículos, en el ovario. Ahorita vamos a ver el testículo porque estamos viendo un hombre. Entonces la LH hace que se produzca a través de las células de Levy la testosterona. Entonces, si tenemos que el paciente se está poniendo testosterona, o sea, si tenemos aumento de los niveles de testosterona, ¿qué va a tratar de ser el hipotálamo? Que se produzca más testosterona teniendo mucha testosterona o tratar de inactivar la producción de testosterona. Entonces va a tratar de inactivar la producción de testosterona. Entonces el hipotálamo regula la baja de la liberación de la hormona liberadora de la gonadotropina. O sea, disminuye la liberación de la hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces menos hormona le llega a la adenipófisis, entonces menos estimulación a que produzca la FSH y la LH. Entonces menos FSH, menos LH, y al tener menos LH no tenemos estimulación, no hay estimulación de las células de Levy, de las células de Levy para producir la testosterona. Entonces digamos la testosterona, la testosterona del organismo, la testosterona que viene del testículo, esta va a estar baja, o sea, va a estar disminuida, disminuida la producción, producción de la testosterona. Pero pues si medimos los niveles de la testosterona van a estar altos porque el paciente se está poniendo testosterona, pero él no la está produciendo. La razón por la cual están altos es porque se la está poniendo. Entonces la testosterona que él produce está disminuida. Entonces, ¿cómo van a estar los, o bueno, el testículo va a tener atrofia? Va a haber atrofia, atrofia del testículo, porque el testículo no es el que está produciendo la testosterona, sino que el paciente se está poniendo la testosterona, el testículo no la produce. Entonces va a haber atrofia de testosterona, bueno, atrofia del testículo, atrofia del testículo, y va a haber una disminución, una disminución de la testosterona adentro del testículo, adentro del testículo. Esto es, voy a poner el testículo. Aquí está el testículo. Tenemos los precursores de los espermatozoides. Mientras más madura sea la célula, va a estar más en el centro. Entonces aquí está ya el espermatozoide, aquí está la espermatogonia y el espermatocito A, el espermatocito B y así. Entonces aquí está el testículo y para la maduración de los espermatozoides necesitamos testosterona. Entonces necesitamos testosterona aquí adentro del testículo. Y si en el testículo no se está produciendo la testosterona, pues va a haber menos testosterona aquí adentro del testículo. Y al haber menos testosterona adentro del testículo, los espermatozoides no van a madurar. Entonces hay disminución de la maduración de los espermatozoides y también de la producción de los espermatozoides. Entonces el paciente tiene oligospermia. Entonces el paciente tiene infertilidad porque no puede producir o madurar. Los espermatozoides. Entonces el paciente va a tener infertilidad. Entonces cómo se presenta o cómo están los estudios de laboratorio de un paciente que viene con uso de estrógenos, de andrógenos. Que se están inyectando los andrógenos. Entonces viene con disminución de la hormona liberadora de la gonadotropina. Viene con disminución de la FSH y de la LH. Y viene con aumento de testosterona. Pero no es que él esté produciendo, sino que él se le está inyectando. Ahora la testosterona produce, ya vimos que el aumento de la masa muscular, el aumento de los glóbulos rojos. Y también produce acné. Entonces va a ser un paciente que tiene acné severo. Y aparte también los niveles de testosterona se asocian con la agresión. Entonces va a tener una conducta agresiva. Entonces como regla general, paciente adolescente más o menos, bueno hombre adolescente o entre 20 y 30 años más o menos, 20, 15, 30 años. Que venga con acné severo y conducta agresiva. Pensamos que está tomando, que está consumiendo andrógenos o esteroides androgénicos. Pues de manera exógena. Ahora vamos a ver qué pasa con una mujer. Si es la mujer la que está haciendo abuso de los andrógenos. Entonces como va a tener aumento de testosterona, pues la mujer se va a virilizar. O se va a masculinizar. Entonces va a tener aumento del vello en distribución del hombre. O sea va a tener istutismo. Aparte si tiene aumento de andrógenos, entonces voy a borrar aquí. Si tiene aumento de andrógenos, los andrógenos hacen desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. No de los caracteres sexuales femeninos. Entonces al tener aumento de andrógenos, pues la paciente ya vemos que se va a virilizar. Pero pues no va a tener desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces va a tener atrofia. Atrofia de las glándulas mamarias. Y también puede tener, como tiene aumento de los andrógenos, pues recordemos que la testosterona predispone o hace que el paciente tenga calvicie. Porque la testosterona se convierte a diodrotestosterona. Entonces la paciente puede tener calvicie. Calvicie, porque la testosterona se va a convertir en la diodrotestosterona por medio de la enzima 5-alfa reductasa. Y la diodrotestosterona es la que promueve la calvicie. Entonces el paciente con istutismo atrofia de las glándulas mamarias y calvicie. Y más aumento de los glóbulos rojos, aumento de la masa muscular y pues acné. ¿Dónde lo puse? Acné. Entonces así se va a presentar la mujer. A ver, ahora, como va a estar el egipotáneo por si es gonada en ella, pues va a estar igual. Va a tener disminución de la hormona liberadora de la hormona utropina, disminución de la FSH y disminución de la LH. Y si medimos los niveles de andrógenos, pues van a estar elevados porque se los está poniendo. Ahora, el paciente que viene con uso o con abuso de los andrógenos, este paciente se va a feminizar. O sea, aunque es hombre y se está poniendo testosterona, va a tener ginecomastia. Vamos a ver por qué. Entonces, aquí está el hombre que está consumiendo los andrógenos. Los andrógenos, como es la testosterona y la diarotestosterona, se convierten a estrógenos por medio de la enzima aromatasa. Que de hecho es como un complejo de enzimas que tiene que ver con el citocromo P450. Pero bueno, los andrógenos se convierten en estrógenos por la aromatasa. Entonces, si el paciente se está poniendo mucha testosterona o muchos andrógenos, vamos a tener más actividad de la aromatasa. Entonces, vamos a tener más estrógenos. Y estrógenos en un hombre, pues van a hacer feminización del hombre.